Soñar conmigo Soñar conmigo desde que has nacido Hay amor y paz Hasta hoy mi Jesús vives tú Vives tú en mí Me has dado la luz tuyo soy Yo me doy a ti A verlo algún día con fervor Todo sea mejor Que la vida sonría para todos Gracias a ti mi Señor Si no estás nada Que no haya guerra si en todo sea paz En la tierra entera Mi cual espera De que algún día todo cambiará Si amamos más Hasta hoy mi Jesús vives tú Vives tú en mí Me has dado la luz tuyo soy Yo me doy a ti A verlo algún día con fervor Todo sea mejor Todo sea mejor Que la vida sonría para todos Gracias a ti mi Señor Gracias a ti mi Señor Un pobre Un pobre Soñador A verlo algún día con fervor Lo que no sea es el que me ha llegado Te lo que se ha llegado Lo que no sea es el que me ha llegado Lo que no sea es la luz tuyo Lo que no sea es el que me ha llegado Lo que no sea es la luz tuyo Gracias.